La desaparición y la ausencia son los ejes temáticos de la propuesta escénica Antes, de Jimena M. Vázquez, ganadora del primer premio de dramaturgia joven Vicente Leñero 2015. Bajo la dirección de Marta Rodríguez, la pieza teatral desarrolla una historia de amistad que inicia con el final y termina por el principio, con las destacadas actuaciones de Sofía Espinosa, que alterna con Belén Aguilar, Laura Loredo y Gonzalo Herrerías. La obra teatral aborda como tema la ausencia física y estará en escena hasta el 26 de junio en el foro A Poco No de esta capital. Ello luego de que en febrero de 2015, la coordinación del sistema de teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, instauró el primer premio de dramaturgia joven Vicente Leñero como un reconocimiento a la vida y a la obra del escritor, periodista, dramaturgo y novelista. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.